Se trata de un supuesto homicidio caratulado por el momento por el juzgado que interviene en la causa y fue alertado por un hombre de 62 años, quien casualmente está detenido en estos momentos. Esta persona se dirigió a la comisaría 20 y alertó a efectivos policiales que aparentemente su pareja de 22 años se encontraba con intenciones de quitarse la vida. Inmediatamente los efectivos se dirigieron al domicilio y corroboraron que esta mujer se encontraba sentada, apoyada sobre un mueble y tenía una especie de tela o un elemento atado en el cuello. Ella fue trasladada en esos momentos al hospital de la ciudad de Orán, donde luego se conoce que ingresa sin vida. A raíz de ello se da intervención a la justicia, quien ordena que el médico legal realice la autopsia y este determina que la causa del deceso es asfixia mecánica por estrangulación. Habría signos de violencia sobre ella, que hacía presumir que no se trataba de un suicidio, sino de un supuesto homicidio. Con estos datos se informó al magistrado que interviene, quien ordena también que el médico forense realice una nueva autopsia, este último quien coincide con el diagnóstico dado por el médico legal de policía y allí se ordena la detención de este hombre de 62 años, como le decía, que hasta ahora está acusado de supuesto homicidio. ¿Hay denuncias de violencia familiar? ¿Tiene conocimiento? Bueno, seguramente todos esos datos se van a ser remitidos al juzgado interviniente, a ver si existían denuncias previas por violencia familiar. Aparentemente habrían registros en el hospital local de Orán de ingresos anteriores de esta mujer, quien presentaba lesiones aparentemente producidas por su pareja.